Pa' qué más decirte, mejor he de agradecer Y doy gracias porque tú me hiciste ver Tras de cada mentira que te pasé Despreciaste todo lo que pude ser Desilusión para ti, lo que logré Yo soy hombre y esto no pararé No te pasa, el vato que conoces hoy se luce con la raza Manera de seguir en la masa Hasta el fin estoy bien, no me pasó en la esquina Soy el mismo perro que salió de la neblina Y aquí hace ruido con la voz más alta A mí me sobra lo que te falta Haz lugar